FEDER DEL SOLAR Y ANA PATRICIA ROJO SE DAN LA OPORTUNIDAD DE AMAR Después de sus fracasos, ya tienen quien les dé carimlito. No cabe duda que Fernando del Solar, de 43 años, atraviesa por un gran momento en su vida, tanto profesional con varios proyectos de trabajo, como en lo personal, pues nos enteramos de que ha decidido darle una nueva oportunidad al amor, iniciando una relación con Ana Patricia Rojo, también de 43. El conductor y la actriz se conocieron en enero, cuando participaron en la filmación de la película La familia de mi ex, donde Rodrigo Vidal es el productor, director y escritor de la misma. Ana Patricia Rojo de 42 años hace el papel de Linda y Fernando del Solar de 43 interpreta a Ángel. Ambos personajes viven una comedia de enredos, y después de reencontrarse debido a que tienen el mismo apellido y al tramitar una licencia se desata una locura, comedia que tiene como finalidad crear conciencia de cómo se puede reestructurar una familia disfuncional. La película que se estrenará en el mes de junio para el canal de televisión. Cine latino. Y desde entonces Ana Patricia y Fer del Solar son inseparables. No se puede negar que, fue tanta la química entre ellos, que se dan la oportunidad de amar y él está encantado. Los dos vienen de malas experiencias sentimentales, y de divorcios dolorosos. Suscríbete para más vídeos. Gracias por ver el video.